hola bienvenidos a todos aquí a sencillamente lina gracias por darle click a este vídeo gracias por todo tu apoyo y cariño gracias gracias de verdad por seguir este tipo de contenido aquí en youtube bueno les cuento que hoy es domingo aquí voy en el carro con mi familia vamos a la iglesia y los invito a todos a que el primer día de la semana lo podamos dedicar al señor y sabemos que si le damos lo primero a él él se encargará del resto así que los invito a empezar el día de empezar la semana dedicándoselo al señor bueno les cuento que después de la iglesia tenemos pensado ir al apartamento porque las niñas quieren ir a verlo y yo creo que es justo que ellas también vean el avance vean esa transformación vean todo el proceso y no vayan a ver solamente el final sino que ellas también puedan experimentar el antes el durante y el después entonces vámonos primero a la iglesia y luego al apartamento y ustedes me van a acompañar gracias por estar aquí gracias gracias de la palabra lo que nos quiere decir que la sabiduría tiene que ver con la palabra de dios de hecho santiago 1 5 tiene un un versículo muy conocido por todos nosotros dice si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría pida la luz o sea tú quieres una oración respondida de manera instantánea pida de sabiduría a dios porque ahí dice y pida a dios el cual da a todos abundantemente y dice y sin reproche y al final dice y le será dado si tú pides sabiduría que te la da si hay algo que dios no te va a reprochar es que tú pidas sabiduría dios no te va a juzgar no te va a cuestionar al contrario dios le agrada que tú y yo le pidamos sabiduría la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la palabra bueno ya estamos llegando aquí al apartamento ya ahí van las niñas voy con mi esposo y bueno ellas también quieren ver cómo va el avance de la obra estamos aproximadamente a una semana de que supuestamente ellos terminen no sé si irán a terminar pero de mudarnos estamos aproximadamente a 15 días y bueno vamos a ver si todas las cosas se nos da en los tiempos o si de pronto hasta antes y bueno aquí ya van súper contentas porque van a poder ver el avance de su nuevo hogar ya estamos llegando bueno miren ayer en el blog de ayer no les pude mostrar que ya terminaron de hay un mosquito de colocar el piso aquí en el tercer cuarto o sea que este tercer cuarto ya está casi casi ya está estucado y ya tiene también el piso a las niñas le gustó el piso dijeron que estaba muy bonito pues ellas no han participado de pronto en la compra hemos ido solamente mi esposo y yo y bueno el piso se ve así es blanco con unas beticas grises y aquí en vivo y en directo se ve súper lindo sino que está muy sucio y bueno hasta aquí va el enchape bueno el piso perdón hasta aquí hasta aquí llevan ya para acá no han hecho nada y para acá tampoco miren cómo desarmaron el lavamanos bueno les cuento que aquí están ellas hablando y hablando y no me dejan grabarles pero bueno ellas quieren disfrutar su apartamento también en construcción con eso ale es con que hacen esos esos cajoncitos allá arriba se llama yeso cartón le gustó el piso me encanta el piso es blanco con unas beticas grises o marmolizado así ya con la boquilla blanca que es lo que se pone en las juntas se ve mucho mejor qué lindo me gusta ellas quisieron bajar hoy y estrenarse su parque debe estar caliente chicas porque son las 12 del mediodía y aquí en barranquilla hace un calor tremendo 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 y yo estoy aquí en todo el frente del parque desde mi ventana las veo perfectamente pero eso está caliente dicen que no dale 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 qué rico mira mírala ella mírala ella para dónde va y bueno voy a dejar este blog hasta aquí gracias por habernos acompañado en un domingo en familia gracias gracias por estar aquí conmigo por compartir esta alegría de verdad muchísimas gracias a todas las que siempre me dejan sus comentarios allá abajo de verdad me motiva me anima me inspiran y me dan muchas fuerzas para continuar y para seguir adelante ya estamos a menos de 15 días diría yo de estar aquí vamos a vivir muchísimas cosas aquí juntas vamos a hacer muchos vídeos de decoración de limpieza de cocina de receta vamos a hablar vamos a pasar un tiempo de amigas yo no valoran ya estar aquí para seguir adelante con este proyecto de sencillamente lina así como yo lo quiero pero bueno las quería también involucrar en este proceso del apartamento para que nos volvamos mucho más amigas para que nos conozcamos mucho más de verdad gracias gracias yo les mando muchos muchos besos y abrazos y como siempre suscríbete suscríbete comparte y dale muchos me gusta a estos vídeos las quiero un montón chao chao